Yo soy Cristian Tirado y bienvenidos a un nuevo video Bueno pues el día de hoy venimos con un nuevo rally El día de hoy toca un rally con los alumnos de veterinaria Entonces ya saben que yo pues últimamente estoy haciendo servicio en Itzon Y estamos haciendo diferentes rallies con diferentes carreras que lo pidan Entonces pues hoy tocó el rally con veterinarios Y pues nos volvió a tocar la estación de Pecho y Tierra La quisimos cambiar pero como nos dijeron que ya éramos los expertos en esa área Pues nos volvimos a quedar ahí Y pues vamos directamente a los videos Ya saben que yo no grabo en otro momento estando en la escuela Y pues que no se pierda la costumbre de mandar directamente a video Entonces espero que les guste y pues vamos allá Baja el pecho Baja el pecho Baja el pecho Vamos con la cabeza Abajo Baja el pecho 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 Baja 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 ¡Vamos con la cabeza! ¡Abajo, abajo! ¡Baja, baja, baja! ¡Se te va a regresar! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Baja, baja, baja! ¡Vamos con la cabeza! ¡Vamos con la cabeza! ¡Abajo, abajo! ¡Baja, baja, baja! ¡Que sigue! ¡Aguas con la cabeza! ¡Acirobatazo! ¡Abajo con la cabeza! ¡Venga, venga! ¡Peto tierra! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sale, Juárez! ¡Sale, dale, dale! ¡Aaah! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Eh, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Baja el cuerpo! ¡Aaah, ok, ok! ¡Puta madre! ¡Aaah! ¡Gracias por la fuerza, amigos! ¡Venga, baby! ¡Vaja, dale, dale! ¡Vaja, dale! ¡Vaja, dale! Otro pecho, otro pecho, otro pecho! Venga! Vamos con la cabeza! Piedad acá, pero bueno! Venga, venga, venga! Es por tiempo, es por tiempo! Aguas, aguas! Vamos, vamos! Vamos con la cabeza! Abajo! Vamos con la cabeza! Vamos con la cabeza! Se sigue! Se sigue! Se sigue! Con cuidado! Aguas, con cuidado! La cabeza! Aguas, aguas! Vamos con la cabeza! Aguas, aguas! Aguas, aguas! Vamos con la cabeza! Aguas, aguas! Se sigue! Vamos con la cabeza! Aguas, aguas, aguas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con la cabeza! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡A la que sigue, a la que sigue! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Venga, Laili! ¡Arraste, arraste! ¡Arraste, muerta! ¿A qué sigue? ¡Vale, vale! ¿Por qué haces eso? ¡No, Laili! ¡No, Raza! ¡Ya, ya, ya, ya! Y, pues, ese fue el rally del día de hoy. Bueno, pues, la estación de Pecho Tierra. Porque, como les dije al principio, que era la estación que nos había tocado. Espero les haya gustado. Ya saben que, a pesar de que es la misma estación de los rallies que hice al principio. Siempre, cada equipo, cada persona que pasa, le da un toque diferente a esa estación. Entonces, pues, espero y les haya gustado. Pero antes de terminar el video, porque ya es todo lo que vamos a ver, quiero decirles que, el próximo miércoles, para todas las personas que sean de aquí de Obregón, les invitamos, de la carrera de LSF, a participar en el rally de nosotros, que va a ser el miércoles 7 de noviembre, a las 3 de la tarde, ahí en Itzon Ninery. En todas las redes sociales estamos publicando fotos de ese rally. Queremos que sea un rally muy bueno y masivo. Esperamos bastante gente. Esperamos poder conseguir el material para que se pueda llevar a cabo de la manera en la que lo tenemos pensado. Porque le estamos echando ganas a eso. El problema es que mucha gente a la que hemos invitado, pues, nada más nos deja en el vamos a ver. Pero ninguno ha avistado si sí o si no. Entonces, nosotros en nuestras redes sociales estamos publicando un flyer en el cual vienen unos números, o nos pueden hablar por la red social donde estamos publicando ese flyer para inscribirse. ¿Por qué? Porque no queremos que se estén inscribiendo a último momento. Lo estamos haciendo de esta manera para que nos manden a nosotros el equipo que es integrado por 5 personas para que ya estén asegurados su lugar. Porque, como les digo, como es masivo, tratamos de hacerlo, pues, lo mejor posible. Pero también tratamos de que no sean, como les puedo decir, que sean muchos equipos, pero que tampoco las cosas vayan a faltar. Por lo tanto, estará muy bien que, si están interesados en inscribirse, vayan a mis redes sociales. Les recuerdo que siempre las dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Entonces, ahí, en las redes sociales que les publico, ahí es donde se va a estar publicando ese flyer. Entonces, pues, espero que vayan y apoyen. Porque la siguiente semana, que es de la semana del 5 al 9 de noviembre, es la semana de la salud de nuestra carrera, que es Ciencia del Ejército Físico. Entonces, pues, nos gustaría mucho que participaran con nosotros. Entonces, como les digo, si se quieren inscribir, inscríbanse antes de ese día. Tienen todo el fin de semana hasta el lunes y el martes. Todavía el miércoles en la mañana se pueden inscribir, pero de preferencia inscríbanse antes para no andar a las carreras inscribiendo equipos. Porque nos queremos dedicar el miércoles nada más a planear. Aunque ya están planeadas muchas cosas, pero queremos que ya esté todo listo para antes del miércoles. Entonces, pues, se les hace la invitación. Si ustedes no pueden ese día, inviten a otra persona. Y, pues, vayan y participen. Entonces, pues, espero que estén ahí. Y, pues, después de este corte, ahora sí nos despedimos. Entonces, espero que les haya gustado este rally. Y, que si les gustó, ya saben, dale manita arriba, comentarlo, compartirlo con todos sus amigos. A lo mejor si se encuentran algún amigo que sale en este rally. Entonces, pues, ya saben que se lo pueden compartir a él. Y, pues, ¿qué más decirles? Pues, ya les dejé aquí mis redes sociales. Les dejo aquí abajo. Al final también dejo mis redes sociales. Tampoco olviden suscribirse. Acuérdense que es gratis. Aquí abajo está el botoncito para ir, suscribirse y activar campanita de notificaciones. Para que todos mis videos les lleguen a ustedes. Toda la otra semana, que es la semana de la salud. Voy a estar documentando la mayor cantidad de cosas posibles. Para llevarles a ustedes. Ya saben que, pues, yo estudio esta carrera. Y, pues, aparte para hacerle publicidad. Me gustaría que mucha gente se enfocara en este tipo de cosas. Que es el área de la salud. Y, pues, nada más. Entonces, pues, como les digo. Toda la otra semana voy a estar grabando eso. Entonces, va a haber un video día tras día. Yo creo. Esperemos y así sea. Porque, pues, también voy a andar ocupado en algunas cosas de ahí. Porque soy sociedad de alumnos. Entonces, pues, esperemos que sean días productivos la semana que viene. Entonces, pues, si no se quieren perder ningún video. Ya saben, activar campanita de notificaciones. Y, pues, yo creo que sería todo. Muchas gracias por ver este video. Entonces, nos vemos en la próxima. Adiós.